Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El respeto se acumula. La honestidad se aprecia. El amor, el amor se gana y la lealtad se devuelve. Y vamos a poner en práctica, amigas, amigos, todos y cada uno de los anteriores conceptos. No hay que dejar de olvidar que si sabemos ganarnos el respeto de los demás, ese respeto se nos acumula. Que si somos honestos, esa honestidad se nos va a apreciar por todos los demás. Y que si sabemos amar, el amor no lo vamos a ganar de parte de la otra persona. Y la lealtad debemos de regresársela a todas y cada una de las personas que quieran actuar con nosotros.